Fue una patrulla abajo en el gordo y un canar, dijo, se caerían. Y me baje a ver qué, no, la patrulla estaba bien estacionada, frenada. Los policías estaban allá abajo, uno le estaba dando macizo a otro. Hasta escuché que le dijo, compare, volteé a la cachucha para que digan que estamos platicándole. Dije yo, no, aquí no hay que hacer nada, este es un palo dentro de la ley. Estuviera dentro de Chedrago y parían ver. Dicen que Manolo Hizo casting en Chedragui Pero no quedó para el choncho Arriba Guasabi No, se caen, son de entender Otra vez andaba en Guasabi Y un güey me preguntó Oye, vato, ¿cuál es la acera de enfrente? Pues aquella, señor, qué culeros Pregunté a ella y me dijeron Que esta, los hijos de la... Ay, ya no afina la tuba aquel Y este que viene ahí Negro y vestido de negro Lo van a topear a la verga ¿Qué es lo que viste, compadre? Un curo cotorreo con esta gente Aguas, aguas, un mesero Oye, ¿cómo pasé a la cagada, Manolo, no? No se sienta que tendrán morranas de terreno Ay, qué bárbaro, chinchito, hombre Qué bárbaro,, qué bárbaro No, esa bárbaro no va a dar en Guasabi Iba ladrando un perro Un perrito chiquito Y un perro grande lo estaba viendo Dime el perrito Guau, 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 guau Y de repente se sufiando Hey, tú, le dijo el perro grande Eres gato, tú eres un perro ¿Ah? Porque soy de Guasabi pero no puedo saber si Dios nos tendría. Ay, Dios mío. No se sabe de madre, otra vez que entré a Guasave. No caminé tres cuadras, me detuvo un pinche policía. Su licencia me dijo. Pero ahorita la busco. ¿Cómo es la licencia? Le dije. Es un cuadrito así que tiene tu cara. Pues le busqué ahí, encontré un espejito, me vi la cara, pues se lo vi. Le entró la caula, agarró y lo vio. Y luego dice. Uy, loco, viera así yo que la policía ten que te vaya bien. Ay, su madre madre, una vez sorría don Lauro, cuando andaba de puto el viejo. Nos sorríe con una vieja, güey. La vieja estaba abierta en la cama y don Lauro estaba hincado y le decía. ¡Párate! ¡Párate! Aquí no te digo quién puede chingar. El corazón se le puso un parájata en la boca. Y eso no es nada. Un viejito se puso las dos placas nuevas en los dientes y andaba estrenando los dientes y para recordar viejos tiempos agarró una viejita y se la llevó al hotel. No, hijo de la chingada, pero el viejo yo creo que le lastimaba los dientes nuevos. Antes de subirse al guayabo lo dejó las placas ahí en el buró. Y ahí está el viejito dándole a la viejita ya que estaba acelerado. La viejita dio a la viejita como su ¡Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che- Que-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che-Che.. No te entiendos Ponte los dientes Los agarró se los puso que si sientes que te entra aquí y de la chinga ¡Aaah! ¡Cállese! ¡Ay, cachito! ¡Chinchito! ¿Qué viste, compadre? Tengo contento, güey. Por eso no traigo ni el celular para no te chingar, la vieja. La hora que digo celular, fíjate, ¿casto? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Viva, don Lauro! Fue la carrera a hacerte baldo, que se me hace que también usted es el papá de Ana Guevara, no me hace entender. Ese es Javino Garrero, este viejo, donde quiera dejaste y... Bueno, bueno. No tocaré. Ay, Dios mío. Ahora que dije Ana Guevara, ya saben por qué siempre ganaba las carreras. Porque era buena corredora. No, el bueno era el entrenador. No sabes cómo lo entrenaba. No, no tengo idea. Se ponían en la radio y le decían, en sus marcas, listos, vieja el que llega el último. Y ahí va la machorrona aquí. ¡Ey! ¿Qué qué? Vale, muéreme chingo a Chávez viejo y a Isabel también. No, si hubieras visto cuando recién peleó la primera vez Chávez. Cuando ya lo llevaban en camilla para el camerino. Salió con un negro, vía. Lo despertó a Cachetaditas, hermana, y le decía, ¿sabes qué? A ver, cabrón. ¡Ey, ey! ¿Qué onda? Dijo. ¡Qué susto le diste al negro! ¡No, no quiere! Dijo. No, creyó que te hubiera matado, hijo de la chica. ¡Ay, qué onda! ¡Ay, qué onda! ¡Ay, qué onda! ¿Quién este chaparrito que está aquí? ¡Yo, mi chaparrón! Es que así que tu jefe no haría nada, mira a ver. ¡Mi papá! Dicen que cuando corre, se tropeza con los huevos, digo... ¡No, chaparrón! ¡Ay, cámeme, ay, cámeme, por favor, hombre! ¡Ah, güey! Ahí anda Lauro, agarrando fundido. ¡Quítense la bebé! Y con los lentones no fallan si quédense, hermano. No, un día Jorge y don Lauro se fueron a pristear, güey. Estaban pristeando y voy orinando. Yo voy también acá, dijo el Jorge. Ahí está don Lauro orinando y el Jorge también. Y se le prendió. Y le dijo, mire, mijo, de aquí salió usted. Ahí acá, pues vea todo lo que trajía adentro. ¡Ah, no, 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 no! ¡Qué bárbaro! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Míralo, eh! ¡Te cansojo, no, si quieres! ¡Cállese! ¡No me cállese la boca! ¡Qué bárbaro, chanchito! ¡Es el polvo! ¡Ya llegó la banda! ¡Ya llegó la banda! ¡Otra vez un chingado! ¡Un mañazón! ¡No puede contratar a la banda esta! ¡Les dio al anticirpo! Y ahí iba saliendo y le dijo Oye, le dijo ¡Me estoy cagando! ¡No hay excusado aquí! ¡Sí! Le dijeron en el cuarto de estrés ¡Pasa que borraguen los clarinetes! Y todo pasó para dentro de los fritos ¡Ay, bueno, excusado! Salió bajándose y le dijo ¡Agué, los espero! Llegó la camioneta diciéndole a los baruras ¡Qué bien le va a esta banda, güey! ¡Tienen excusados de oro! Cuando salió corriendo ¡Agué, agárrenlo! ¡Se cagó en la tuba, ni juera! ¡Agué! ¡Ya, hombre! ¡Hola, tenía, te amo! ¡Excusados de oro! ¡Gracá, ya sé! Sí, voy a traer allí Es lo que voy a hacer Ya, voy a dejar este grosero ¡No me dejes! ¡Mátame si quieres o no me dejes! ¡Chivo! ¡Yo te hacía en tu casa! ¿Ve dónde andas? Aunque lo hagan chivo Uno vale verga Un día que agarré Curián a mi vieja con otro Me quise encabronar Pero ella me abrió los ojos ¡Ah, caray! ¿Cómo está eso? Sí, llegué Y la encontré clavada pujando ¡Ay, hija de tu pinche madre! ¿Qué es esto? ¡Háblame, dígame algo! ¡Explicame! Dice ¡No, no, no, Checho! Yo soy puta, no psicóloga ¡Ah, está bien, está bien! Tendrá razón Para que no estreso Dice ¡Ah, que se agarró también! Yo soy cabrón con la vieja ¿Dónde ves? Mi vieja me dijo ¡Checho, vas a Estados Unidos! ¡Me traes un shorts! Y una tercera base No quieres, hija de la vera ¡Ah, que se agarró! Cuando andaba en Estados Unidos Hijos de esos pinches Me sacaron Este tendex Me quedé solo allá Me andaba muriendo Y me andaba a ver Llegué a una casa De los mexicanos Ricachones Y le dije ¡Doña! Le dije ¡Tengo tres días Que no como! Me dio Y dijo ¡Hace de ser tres meses! Ven acá Me regaló Un pescado frito grandote En un plato desechable Me dijo Ahí viene La zona del arbolito Allá afuera te lo tomes Y sigue Me senté en el arbolito Cruzé el plato Y el perrito fino De la doña salió Y se acercaba Al pescado Se lo quitaba yo Se acercaba Y se lo quitaba Y salió la doña De la ventana Me dijo ¡Venga! No le vaya a dar pescado A mi perro Porque se va a pelar Le dije ¡Y con el hambre que traigo Se va a pelar a la verga! Pero que llantería Tenía corto Y cuando le quitaron El carro Que ella besa la verga ¡Cállese hambre! Voltea y veía Al abuelo Y no El abuelo Lo mandó a la verga ¡Cállese la boca! ¡Venga! ¿Cómo sabe usted de eso? Soy adivino, güey Neta, güey ¿Qué qué? ¡Va a su amor! Bueno, estos pendejos Si creen que yo hago uno, ¿verdad? ¡Va a su amor! Me gritan vino a ti ¡Cállese la boca! ¡Qué bárbaro chinchito, hombre! Apenas se puede creer ¡Ándale! ¡Regresa el dinero! ¿Qué qué? Dile a Raúl Salinas A ver si lo regreso a la verga Y aunque digan que Salinas Cada vez es cierto No les paguen a los músicos A la verga No le ríe, padre ¡Van a la verga! ¡Van a caer Y lo jane! ¡Ya te va a quedar con las dos canciones, güey! ¡No tienes corazón! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ya fuiste, compadre! ¡Mayate! ¡Mayate! Dice, ¿dónde me lo culiaría este güey? Ay, qué barro. No, cinche, Manolo. Una vez agarró una vieja, también me lo fui a traer, lo soñé. Estaba el se le echó encima a la vieja y le estaba echando chingazo. El Manolo se aceleró y le decía, muévete, nomasita, muévete. Le decía a la vieja, pues, bájate a la verga, bájate. La está abogando en un sobaco el güey. Bájate, carajo. Ay, qué barro. Arriba, ensalado. No, ensalado va aquí en el medio. Chaparrita. Así son buenas las viejas, mira. Chaparritas, delgaditas, exonómicas, ni en cótes, gastas, con curitas, gases. En cambio, agarras una gorda, necesita colchonetas a la verga. ¿De qué? Yo soy una chaparrita. ¿Por qué vengo de qué? De el taxi y el Uber. No, vaya a la verga en el Uber y violan gente. Cállese. El camionero quiere mi compadre allá. Ay, ay, ay. ¿Los bomberos? Los bomberos de Guasabes, se sabe todo el disco viejo este, pero... ¡Ah, ya, cállese! Guasabes. ¿Cuál? Ahorita te la voy a cantar, al final va a ser esa. Al final va a ser esa mi, mi... Manolo. Ya, a verga. ¿Qué voy a tocar Rita? ¿Qué se te lo... Ay, güey. ¿Quieres también cerrito en México? ¿Te agarré barco? ¿O es canoa? Caramba, hombre. Eche el camionero que quiere aquel. Muy chica, güey. ¿Por qué no andarías con los de Ayotzinapa, chicas? Caramba, hombre. Dicen que en la libertad violaron a un camionero, porque no daba boletos y se chingaba el dinero. También hasta hinche garbanzo, de apellido, al plan a suelo. Y habían pasado el seguro, aquel que está en las cañadas, pero en la gasolinera, descendieron la emboscada. Cuatro chorros esperaban, deshicieron la parada. El camionero lloraba, y el garbanzo les gritaba, que se llevaran la lana, y no deshicieran nada. Pero los bendigos lloros, ya la verga se sacaba. Se oyó rutir el chiojero, la reata le habían tramado. Y el garbanzo que temblaba, tenía el fundillo sangrado. Porque ya uno de los chiosos, no tenía bien ensartado. ¡Qué barro, barro! No, tan cabrones los camioneros, güey. Otra vez me subió un camión, iba lleno, me tocó parado. Me encabroné y le grité. Los de la derecha son labores pendejos. Y los de la izquierda van a chingazos, madre, con doy chofer. A chofer se amarró en el freno. Se levantó un gigantón, me dijo, ¿quién va a chingazos, madre? ¿Quién sabe? Le dije, con el frenón, querido, me lo revolviste a todos a la verga. ¡Qué barro, barro, barro! Si no me barro, me chingan y buena verga. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! De los cuatro violadores, solo los chiorros quedaron. Al chofer y al garmanzo, las algas les inundaron. Dicen que hasta en los asientos, chiorros de leche quedaron. Parecía el camión de la Santa Mónica de Ibuena Verde. Dicen que ande el dorado, y otros que ande el castillo. Andan por ahí, dicen muchos, que eran de la jamellos. La verdad nunca se supo, pero les trono al fundillo. ¡Ahí está! ¡Qué barro, barro! ¡Qué barro, barro, barro! ¡Muy gracias, compadre, gracias! ¿Se da cuenta que hay señoras? ¡Ah, la otra vez una señora! ¡Doctor, doctor, estoy bien enfermo! ¡A todo me da vuelta y el corazón me arde mucho! Tranquila, señora, yo no soy doctor. ¡Soy cantinero! Y usted no esté enfermo, le da vuelta a todo porque está borracha. Y el corazón no le arde. Es que tiene la chicha en el cenicero. ¡Aaah! 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 ¡Ay, aquí estoy de vuelta! ¡Pues tú, pinche madre! ¡De vuelta te quisiera agarrar! ¡Ah, qué se llama, hombre! ¡No seas grosero, chencho! ¡Pinche, goto! ¡Oye, chencho! ¿Ya sabes qué diferencia hay entre una boda y un divorcio? ¡Ya va a salir con su mamá de este güey! ¿Cuál es la diferencia? Que en la boda tiran arroz y en el divorcio todo es paella. ¡Pinche! Que es más mucho el sol. Pero que es más más una ca... ¡Tuchinga, tu madre! ¡Aaah! ¡Cállense los dos! A ver qué diferencia hay entre lástima y lastima. El acento, el tamaño, pues... ¡Aaah! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Bárbaro, hombre! ¡Ay, chencho! Me dijeron que cantaras una de los hermanos Vega Junior. ¡Ah, sí tengo una que dice el maldito antojo! ¡Se que le mete la verga aquel de rojo! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Páigame, por favor, hombre! ¡Ay, el chencho siempre canta con grosería y todo va a ser cantando! ¡Ey! Ya ves al gotito profesor de baile que coge en la escuela primaria. ¡Te verás, chencho! En la bodeguita que tienen la dirección a las primarias. Ahí le echa un pago estilo flanz. ¿Por qué estilo flanz? Entre libros y padernos todavía. ¡Cállense, la boda! ¡Qué barba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cállalo! ¡Ay, aquel quiere seguir diciendo que lo saquen, chencho! ¡No le hacen caso, se lo meten más! ¡Ay, qué barba! ¡Ay, qué barba! ¡El lechecho es bien grosero! ¡Ofendió a unos muchachos, mochis! ¡Yo no lo ofendí! ¡Y el calciva le dije! ¡Qué onda, mi hija! ¡Qué, qué, qué eres tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Tranquila! ¡Le dije! ¡Como dijo el chinito! ¡Cuánto me y tú, chiquichiqui! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, qué dijo! ¡Para que yo contigo! ¡Tienes que tener una cheroquia blanca como la que está afuera! ¡Un billetón en el banco y diez pulgadas de riata! ¡Ay, ay, ay! ¡Le dije, tranquila! ¡La cheroquia blanca que está afuera es mía, culera! ¡Y el billetón no lo tengo en el banco, no! ¡Aquí lo traigo! ¡Y no por un capricho tú mismo me voy a cortar tres pulgadas de riata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el chencho no se aguanta! ¡Las ganas de clavarte! ¡Ay, cállese la boca! ¡Esta noche vengo para cantar otra canción a toda la gente! ¡Ay, aquí o sea, ya se están durmiendo, chencho! ¡Se están haciendo un pendejo a ver si viene el de la carrucha! ¡Ay, llame, 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 llame! ¡Los meseros! ¡Los meseros! ¡Sí! ¡A ver! ¡Échenla de la oferta para los meseros y todos los de aquí! ¿Estás oyendo el tren, chencho? ¡Me voy a oír con las orejas de carbón, pendejo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, qué bobo! ¡Acuérdense que nomás le queda un pañal! ¡El dueño de este lugar! ¡Tienes muy buenos meseros! ¡Cuál es! ¡Tranzas y cachucheros! También en este lugar hay un ratero o un alandrín Si me preguntan quién es, se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Sáquenme se los fracos que andan ahí También en este lugar hay un cantinero rudo Al destapar las botellas Las destapar con el cuello También en este lugar hay un botito tapado No les he dicho quién es Porque no lo han preguntado ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? Se los voy a decir ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? un foto grande ya experimentado, le dijo, mira, vele los pies, si tiene los pies chiquitos te va a gustar, si tiene los pies grandes te va a chingar, y ahí se fue a una cantina y anduvo revisando a todos en las patas y vio a un negro con unas patitas chiquitas, este negro dijo, me lo llevo, y se lo llevó, se lo llevó al hotel, güey, que va sacando aquel riatón y lo clavó, ay, 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 decía el voto, y le dijo al negro, así lloraba yo cuando me mochó las patas el tren y dijo, chuchín, acha, 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 en la boca de acuerdo a la línea cuando estabas en Estados Unidos, chuchín, iba a hacer una carta a mi mamá, y empecé a escribir, querida madre, desmando estas líneas, o no, mejor me las quedo, ay, 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 ¡Claro, hombre! Estoy seguro que si les pregunto algo de bien, no me lo contestan. Yo sí, yo también. A ver, a ver, ¿sabe usted los puntos cardinales? ¡Ay, claro, son cuatro! ¡Ay, a ver, así sabe el voto! A ver, ¿qué tiene usted allá al frente? ¡El sur! ¡Ya, a ver, déjase! ¿Qué tiene usted acá, a la izquierda? ¡El este, el chingo! ¡Acá, déjase! ¡A su derecha, el oeste! ¿Atrás qué tiene? ¡El culo pendejo! ¡Atrás tengo el norte! ¡Le cambiaré de nombre porque digo no la verdad! ¡Pampe, pero no me dejan un momento en paz, hombre! ¡No te la saco ni pa' cagar! ¡Ay, a ver, qué mal! ¡Hijos de Dios! ¡Oye, Chencho, es cierto que tienes otra vieja en Mochis! ¡Tengo la gordita en mi casa, la querida que tengo en la Coluna de Texas! ¡Y con la morra rica que ando de novio! ¡Ay, el Chencho! ¡Mira, a la gordita que tengo en el cantón la clavo diario! ¡Y a la que tengo en la Coluna de Texas! ¡La clavo cada semana! ¡Ya me creo periodista! ¿Por qué? ¡Tengo diario y semanal! Un día llegué con la que le toca la semana y le dije ¡Viega, vengo con mi semanal! Dice, no se hace, traigo la mensual Le dije, lo verga, le damos con el anual ¡Pampe, caramba! 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 Voy a contarles la historia de algo triste y bien feo Dicen que en la Buenos Aires se cogieron a un mes de tipo casero Se vino con tomo a tienda y atravesó las cañadas Dicen que llevó a la planta con las nalgas destrozadas Y dijeron los doctores, este asunto está que arde Este casero era verde, pero aquí chingó a su madre ¡Pampe, caramba! ¡Pampe, caramba! ¡Ya viste, compadre! ¡Ay, los muchachos, están serios porque están con la señora! ¡A la señora le dicen a Power Ranger! ¿Por qué se devuelve a tocar el monstruo? ¡¡Pampe, caramba! ¡¡¡Es bono!!! ¡¡Es bono!!! ¡¡¡Es bono!!! ¡¡Es bono!!! Pero ya saben, mira este, igualita Fabirucci, le faltan los duros chingazos Bien caliente Ya con esta me despido Y espero no ser grosero Pero este en este corrido Se cogieron a tu casero Ahí está Gracias, yo me voy, mi despido y Chinchito termina Vamos a ver Gracias, gracias Ahora sí vamos a dedicar la que quiere Es una parodia muy pelada, es la que acostumbramos siempre para finalizar los shows Una parodia muy pelada, tanto de audio como de visual Pero es parte del show de Chinchito Visual? ¡Ah, no, no! Ahí te va la que quieres Ya sé que si es que te ha gustado ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Cállese, hombre, carl, hombre! ¿Qué guantes, güey? Yo conozco a Chinchito Manolo ¿Verdad, compadre? Ay, su compadre Yo le voy a bautizar chiquito ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Cállese, hombre, hombre! ¡Hijos! ¿Qué onda, labro? ¿Cómo está? No, con lentes y se la encontró en el baño ¡Ah, ya, 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 hombre! Iba en chinga, don Labro Iba en chinga todo el baño Se lo iba culiando al cerote ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Dios! Uy, güey, tengo que desquitarlo de haciendo pedo Que me dio un monólogo Que le diera acá arriba ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Ah, que les paguen a la verga de intocar! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Echa la rosa! ¡Vámonos! ¡Ah, ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Tengo las piernas! ¡Fíjame! ¡Tengo las piernas! ¡Dícinueve! ¡Dónde se volván a las piernas! ¡Tengo en el culo cerrado! ¡Señores, mil novecientos! ¡Presente lo tengo yo! ¡Sí! En un callejón oscuro, Rosita la nalga, Dios mío, Rosita la nalga, Dios mío, no te enojes Lo voy a tirar al piso, no me pones, güey No, madre, se lo decía, Rosa, esta noche no salgas Mamá, no tengo la culpa, se me calientan las nalgas, se me calientan las nalgas Si no te enojes, me voy a pasar nada más eso, las nalgas Y ahorita llega el baile, y a Rosa se las pidió Como era la más nalgona, Rosita se las negó Rosita se las negó Ahora sí lo voy a tirar al piso, sí que le verá Rosita, no me desaires, la gente lo va a notar Habló como un caballero, y ella, ¿me contestó? Le echó mano a la bragueta y una ría tota sacó, así como esta, güey ¡Quincadita de rodillas! ¡Nomás tres palos de cho! ¡Nomás tres palos de cho! ¡Que atarmeceros en el avión! ¡Chichito! ¡Deje eso! ¡No me regañes! ¡Que deje eso! ¡Me encabrono y me creces! ¡Que deje eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se toque, hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quién tiene? ¡Me está llevando la verga, mijo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué para acá! ¡Siéntese arriba! ¡Quítale, quítale! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Aquítate en el cielo! ¡Dándole luz de arme un chirrión! ¡Y pólizote en la cárcel con chancro y purgación! ¡Por Culeador el cabrón! ¡Ahí está! ¡Muchísimas gracias! ¡Síganse, me entiendo! ¡Sígan la palabra muy bien! ¡Jorge, mil felicidades nuevamente! ¡Gracias a toda la gente! Y mil perdones por tanta grosería, pero... ¡Aquí está el show de 3X de testito! ¡Síganla, fútate! ¡Síganla, fútate! ¡Gracias a todas! ¡Vamos a darle un chasse! ¡Vamos a darle un chasse! Gracias.